La velocidad respecto a nuestro modo de alfar para generar una distinta forma de habitar en su planeta, una forma más grata para todos. ¿Qué es lo que queremos? La gente que va a ir a comprar esos departamentos, va a ir en ese parque, también quiere domingo. Lo que va a ser que nos ha conversado es cómo es que podríamos hacerlo mejor. En vez de expandirlo, podemos densificar. Y en la propuesta planteo justamente eso. En el plan computador, si es posible efectuarlo, podríamos delimitar lo que hoy está construido, definir a lo mejor alguna zona de posible expansión de desarrollo urbano, pero limitar nuestra expansión en general. Si hay zonas donde vamos a expandir nuestro crecimiento, podemos estudiar. De hecho, la pregunta anterior de sobreestar de forma natural en vida humana sería mucho menos que la que hoy está ahí. Demostración, hemos tenido que llevarle el agua. O sea, si no le llevamos la cantidad de agua que el bar trae, que el frío Concagua, la gente no podría estar ahí. Eso es ver la naturaleza. Eso es ver algo que está hablando de ese modo y que nosotros si lo intervenimos, vamos a tener fuerza. Y vamos a estar causando unos efectos que no eran naturales. No era natural que nosotros en esa cantidad, 60 milas de sangre, estuvimos entreteniendo la cuenca del terreno. Pero lo estamos haciendo. Y sin embargo, la cantidad de agua que hoy cae y precipita sobre la cuenca del terreno de Naca está en cantidad que podría abastecer a toda la gente que está ahí. No obstante, a cual se le dice, ¿saben qué? Esto es una diferencia por el lado de que hay que hacer un negocio con la empresa sanitaria. Es decir, llegar al lado de forma salud humanizada y todo ese tipo de efectos. Esa misma tendencia de línea de negocio dice que después tenemos que pagar por llevarnos al agua. Y uno podría decir que si ya la debemos traerla y esta cuenca necesita, o podríamos fortalecerla con la presencia de esa agua, ya pagué por ir traerla, ¿por qué no nos ponemos en la misma cuenca? Bueno, no. Porque no lo hemos pensado. Porque no hemos considerado ese tipo de intervenciones humanas y sube. Establecer que la vida natural puede ser llevada a la mano del hombre fortalecido significa que por el mismo hecho de desificarse la edificación, al dejar de tocarla, al dejar de tenerla, hay mayor infiltración a suelo. La edificación por si mismo pudiera decidir. Si nosotros caminamos nuestro ritmo y construimos los espacios, la edificación es un minuto. Mientras más espacios fechados y pavimentados ficamos, la edificación es un minuto. Pero la explorativa crece. ¿Qué significa eso? Que va a haber más agua escurriendo, pero va a haber más agua escurriendo, como un minuto, por ejemplo, el minuto. Como el que ya hemos visto en 1884. Eso significa que el agua que cae, se va muy rápido. No queda en el suelo. No queda como humedad. No queda potenciando lo verde. Establecer la relación entre nosotros, lo cultural y lo natural, es también pensar en este corredor y en pensar en cómo modificar lo que hoy todavía permanece ahí como natural. Por supuesto, también tenemos que preguntarnos ¿queremos hacer eso? Tenemos que preguntarnos. Porque nosotros somos los que vamos a adoptar. Si queremos hacer eso, si queremos cuidar nuestra naturaleza, si queremos tener una relación más sana con la naturaleza, después de preguntarnoslo, y obtener la respuesta que es personal, actualizamos las consecuencias. Para mí, ¿qué es lo natural? Nosotros somos dos ideas. Estamos a favor de la vida. Estamos a favor de nuestro mundo, porque estamos a favor de la forma de administrar. Estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la España, como ya, que es una forma de administrar eso. Estamos naturalmente por el cuidado de la vida. Lo que pasa es que estamos un poco apagados en términos de la muerte. De lo que, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que me hace? ¿Cuál es mi autoencarno? ¿Qué es lo que me corresponde a la adolescencia del ser humano? ¿Cuáles son los llamados de la adolescencia del ser humano? ¿Qué es lo que siente en mi interior? ¿Y cómo es un otasmo nacional? Eso da un rin a un corredor biológico. Obviamente, muy necesario para que la vida pueda tener esa posibilidad. La vida natural va bien de ver. De hecho, nosotros tampoco. No sé si a ustedes les duele la creatividad. Me duele. Me duele los estos sentados. Se han de pensado. Me duele incluso la puerta de encima cerrada. porque no es normal no lo hace no habla bien de aquello que queremos hacer y que nunca vamos a hacer sin embargo atender circunstancias como esta en el corredor requiere que cuando den cuenta que estamos en el cerco en Chile, que hay una interacción de una forma de alimentar en este país que quien quiera estar como en que los jueces no son capaces de hacer justicia necesitan una legislación eso es loquísimo un juez no es para hacer justicia no requiere legislación, es para que hagas justicia por eso el juez pero no es el caso de que no es toda la nacionalidad entonces, ¿qué es lo que requerimos? por situaciones como esta si queremos proyectar de cualquier lugar analizar nuestras legislaciones si esto no lo permite o no de lo que decía Pablo si no, no lo permite ver cómo hay distintas cláusulas que hay en la legislación que por suerte para nosotros y por suerte para los ciudadanos de París está tan fracturada que nuestro código civil y nuestro código penal no están enlazados con nuestra constitución no hubo una clase no se pensó todas las actitudes de la ley parte de la ley como el sistema activo es un tesoro pero es un tesoro en el cual se pueden hacer muchas cosas dan mucha flexibilidad dan bastante posibilidades de realizar de esa manera esos líneas generales los detalles de la tesis están a disponibilidad a todos los problemas y a la exposición también preferí decirlo gracias 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 en que sentido hoy día la participación ciudadana como está dispuesta la legislación urbana es solamente cuando ya con el tráumen del instrumento y en el instrumento se hizo por el equipo técnico y se sacó en alguna oportunidad ya trámite formal y pasó por el concierto y ahí parten las conversaciones ahora como estamos haciendo nosotros, que parece informal por eso que está en este grado de informalidad también lo que estamos planteando es que nos vemos juntando con diferentes agrupaciones de vecinos para poder entender un poco que está pasando en la ciudad porque lo tenemos, es decir, y nosotros de esta cosa que es de esta conversación que es abierta que es plantear diferentes opiniones y de alguna manera ir canalizando los objetivos que uno tiene que tener entonces hoy día estamos en una suerte de informalidad que nos ha permitido moverlo, ya hoy día la evaluación ambiental estratégica tampoco lo pone claramente, porque no hay un reglamento entonces la ley dice que hay consultas públicas, en esas consultas públicas la misma división del salario humano la asoció al trámite que viene después, ya entonces nosotros eso no nos sirve no nos sirve porque vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre o sea, en la medida que en esta suerte de informalidad que te cuesta podamos tener estas conversaciones que van a ser seguramente así porque tampoco podemos convocar a toda la ciudadanía porque sería una locura digamos por el derecho ahora sí va a haber un grado de formalidad y que eso es importante que ustedes lo sepan porque seguramente dentro de este año se va a licitar el pladeco y el pladeco dentro de su carta fundamental digamos de elaboración viene con participación ciudadana y seguramente en esa particular ciudadana que va a ser formal que va a tener que ser digamos difundida va a haber una cierta modalidad va a poder convocar a la gente y después tomar las cosas que van saliendo de esas conversaciones estamos nosotros como asesoría urbana dentro de ese núcleo por lo tanto ahí va a haber un espacio grande que seguramente va a ser el segundo semestre de este año en que vamos a partir con una participación ciudadana asociada al pladeco ya pero el pladeco tiene actos de planificación urbana que son los objetivos centrales del plan de desarrollo rural uno de esos objetivos tiene que ver con el plan de la urbana ¿bien? ¿me dieron solamente un minuto? ¿le habíamos hablado más? 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 una es más que nada que yo no hablo de la formalidad que explica la ley sino que solamente esta reunión para vivir súper importante esto es participación ciudadana para mí el segundo lugar el mismo interés en tocarla después nos podamos a con por conversar y empezar a buscar reuniones en estos momentos de estos temas en segundo lugar don Patricio Noa el planteo del daño que existe en el lecho del estero hoy es mayor que en el momento de darme el poder y es algo que nos preocupa mucho y queremos dejar establecidos acá los reyes